Bernardo Huerta Coutolec, secretario de Transporte, se deslindó de las negociaciones que se están realizando entre padres de familia, directivos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y la Secretaría de Educación Pública, debido a que argumentó que este tema está fuera de sus actividades. Ante esto, el funcionario estatal solo dio a conocer que el proyecto y los permisos de la rueda de observación o itinerante ya están listos por parte del ayuntamiento, por lo que solo está en espera de que les den el visto bueno para comenzar los trabajos, por lo que el encargado del transporte en Puebla indicó que no hay mucho que decir del tema, por lo que dijo que cuando esté todo listo se dará a conocer las acciones a seguir. Para finalizar Huerta Coutolec, se mantendrá pendiente de las negociaciones de las diferentes autoridades y podrá dar a conocer los resultados de las mismas. Para puntual, Gabriela García Guzmán.